¡Suscríbete al canal! Y aquí en el día de hoy les estaremos trayendo otro pequeño unboxing de... No creas lo que compré en Aliexpress Así que bueno, para esto tenemos nuestras queridas tijeras Y nuestro cuadrito que nos llegó Vamos a abrirlo, ya saben, como siempre Como cumpleaños, ¿no? Les abrí los regalos ¡Un gatito! ¡Oh! ¡Ah, no! Es un... Es un láser Es un láser para mantener entretenido a nuestro gatito Estará saliendo por aquí la información de dónde lo compré Tan obvio en Aliexpress, ¿no? Y el precio y todo Pero veamos, este mide... La caja mide unos 8 centímetros Y unos 8 centímetros por 8 Pues es un parado, ¿no? Bueno, no hay tanto 7 Es un cuadrado rectángulo Así que bueno, vamos a abrirlo Pero no sé por qué No me están viendo completamente Ahí estamos, ahí estamos Entonces vamos a abrirlo Vamos a ver qué contiene ¿Qué contiene? Tiene aquí un chupón No sé cómo le llamen Si ustedes saben cómo se llama Pueden dejarlo aquí en la descripción abajo Yo le digo chupón Yo le digo chupón Pero así, ¿eh? Bueno, y aquí viene un pequeño instructivo De cómo se puede usar Que tiene multiángulos para usarse Dice que es para perros y gatos Sí, aquí bueno, viene cómo se usan, ¿no? Ahora, ¿por qué le compré esto? Porque mi gato luego se queda solo mucho tiempo Y pues mínimo para que esté entretenido, ¿no? Y además va a quedar ejercicio, ¿no? Se divierte el gatito mientras no estoy Así que bueno, vamos a conectarlo Y extraño, ¿eh? Que no haya venido Ya saben que siempre hago un unboxing Siempre y siempre viene Aunque ahora no vino Primero vamos a ver si nos tiene Si tiene carga, ¿no? Así que bueno Vamos a ver si se prende Dice... Se llama P32 Smart Toy Es un P32 Smart Petoy Ok, dice... Funciona 10 minutos durante cada hora y media Tiene tres trabajos Tres modos de trabajo Se puede ajustar multiángulos Y en varios escenarios, ¿no? Se puede hacer en... Igual en una mesa O sobre el piso O se puede pegar en una ventana Apriete el botón 1 Slow, ok Blue light O sea, dice que el botón 1 Pues nada más ahí tiene un botón Ah, pero tiene aquí Toy Ah, bueno, aquí queda Pues aquí dice que este botón Se prende por un segundo Y ahí está, me prendió azul De este lado No sé si... Ok Y aquí está el láser Está el láser, ¿no? Ahí se va moviendo el láser Por allá Pero bueno, aquí no me mando, ¿no? Que se lo vea De otro modo Le voy a decir Press button Segundo Ajá, y aquí Según el colorcito Del... Del LED Acá atrás Se indica el modo de funcionamiento Lo apretamos otra vez Entonces cambia ahí de color Se supone que este es un púrpura Ajá Es púrpura Bueno, yo creo que ahí Ahí lo alcanzan a ver, ¿no? De púrpura Si lo aprieto otra vez Va a cambiar a color amarillo Ahí está, amarillo Y esto es más rápido Y una cuarta vez Se apaga Ok Entonces Aquí viene Este Para que se introduzca Aquí abajo Vamos a llamar a Kira Y a ver si en este Va a ser Kira 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 Jamón Jamón Aquí Ahí está Ahí está Lindo a la basura ¿Me vieron? No la ubica la luz Ya se le cuenta Pero ustedes no están viendo Vamos a ver si ¿Puedo? Sí No la alcanza a ver la cámara ¿No? Aquí voy hasta allá Aquí puedo apagar una luz Ahí se ve ¿No? ¿A qué pedazo? Aquí Créanme Se ve más brilloso ¿Cuándo me dijo? Se la perdieron Para mí ¿Cuándo me dijo? ¿De qué tal? ¿De qué tal? ya lo ponen en la funciona el gatito ya está entretenido bueno no me besan entonces ya pueden tener a su gatito entretenido es el modo lento es medio despistado y así mantienen activo a su gatito voy a apagar la luz ahí se ve el punto rojo bueno no van a ver el gato pero bueno créanme se ve bien con la luz o sea se ve bien con la luz ya vieron que el gatito si lo perseguía el gato no es un punto es como a raya aquí se ve como un punto pero ya más lejos va a estar entretenido durante 10 minutos y cada hora y media va a estar prendiendo así que se lo pueden poner en su cuarto donde tengan a su gato o pase el mayor tiempo su gato y con esto pueden entretenerlo muy bien así que bueno este es el producto que vemos aquí se llama el el P32 P32 Smart Toy suscríbanse no se les olvide suscríbanse No se les olvide ni se les olvide